Hola chuchos, ¿youtukos? ¿Estás por qué? ¿Están bastante bien todos aquí en un video? Bueno, en esta ocasión venimos estrenando lo que viene siendo una nueva sección en el canal, maldita sea. Una nueva sección en el canal, yo sé que cada dos videos traigo algo nuevo, traigo algo innovador. Así soy yo, bien verga, así soy yo. Traemos una nueva sección al canal, que realmente no es nueva porque yo ya la había estrenada hace como dos años, pero pues mis jefes dijeron que borrará el video. Era básicamente un video de yo y mi primo comiendo un habanero, comiendo un habanero y fue horrible, no se lo recomiendo. Algún día lo volveré a hacer, 20 millones de likes si quieren que haga ese reto otra vez, pero bueno. El día de hoy voy a hacer un 24 horas sin tecnología, un 24 motherfucking horas sin tecnología. ¿Qué viene haciendo la tecnología? Mi celular, la Mac, la Xbox, la televisión, todo eso. Solo voy a poder utilizar el teléfono para grabar el proceso, no puede ser 24 horas como tal. Bueno gente, como les decía, este 24 horas solo voy a poder utilizar el celular para grabar. No lo voy a utilizar para absolutamente ninguna actividad extra, absolutamente nada. Y pues eso voy a hacer un 24 horas. Llegando a mi casa voy a empezar automáticamente el motherfucking reto. Y no me preparé, no me preparé mentalmente para esto, la verdad no les voy a mentir. Hace unos días yo dije, wey, tengo que prepararme mentalmente para esto porque va a estar canijo. No es difícil el reto, lo difícil es la tentación de tener ahí las cosas y no poder usarlas. Pero bueno, pues llegando a la casa le empiezo este reto de 24 horas sin absolutamente nada de tecnología. Ni audífonos, ni bocina, ni teléfono, ni Mac, ni Xbox, ni co... Nada, 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 nada. Y pues eso, llegando a la casa les muestro todo ese pedo. Ay, guas, estoy con el cocos. No, no, no me muestro. Con cocos. Este, sí, no te voy a mostrar porque me cobras, me cobras comisión, me cobras derechos de autor. Pero sí, gente, llegando a la casa les muestro este sufrimiento mío. Gente, el día de hoy ya me alcancé el presupuesto, por eso no me he podido comprar nada. Ya me alcanzé el presupuesto finalmente para traer a Mapache otra vez. Ya no cobra tanto, ya no me cobra tanto. Antes me cobraba 3,000, ahora ya me cobra 1,500, ya es menos. Entonces ahorita vamos a ir por este, bro. Vamos a ir por pinche pinche Mapache, ya pues que ya no me cobra tanto. Y pues eso ya finalmente después de un chingo. Ya ni en los podcast sale, güey, ya ni este, güey, ni Mapache sale en los podcast, güey. Ya, es que como ya no les pago. Ya está muerto. No es cierto, no está muerto, está más vivo que nunca. Ah, sí, justo como les decía, pues ya voy a traer más madres. Aparte de que tengo podcast, tengo videos interesantes, tengo vlogs, tengo... ¿Qué no tengo en el canal chingada madre para que vean? Para que vean que soy bien verga. Oye, o sea, no se distrae aquí. Sí tengo, creo. Creo que tengo como tres. Pero sí tengo banda. Bueno, vamos por Mapache. Mapache, ¿dónde estás? ¿Dónde estás Mapache? ¿Dónde estás Mapache? Yo no te veo. ¿Dónde estás? Ya se me perdió mi niño. Ya se me perdió mi niño. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? Ahí va con su tata. Ahí va con su tata mi nene. Ahí va. Mírenlo cómo crece. Ahí va mi niño. Mírenlo cómo va con su papá. Mírenlo cómo va. ¿Tienes marihuana? ¿Y el que está grabando? No, voy a hacer un 24 horas sin tecnología. Y pues llegando a mi casa, todo adiós. Claro, una pinche droga. O sea, ya no me cobró tanto varo. Ya alcanzó el presupuesto finalmente para un cameo mínimo. A ver. ¿Cuál güey? Me llevo la verga, güey. Olvídenle a qué pendejo se le olvidó su mochila en la tienda de lejos. Ahí está. A qué pendejo se le olvidó su mochila. No lo tiré, güey. No lo tiré, güey. Es que ya se regresó a su casa, güey. Es que no me mueve mi mochila. Se corroso ni va más ligero, güey. Ahí está. Otra vez consiguió su mochila. Bueno, gente. Ya llegué. Ya desde hace un rato, pero estoy cansado. Son las 6.20 de la tarde. Y a 6.20 empieza el 24 horas sin tecnología. Que sin tecnología lo vuelvo a repetir una vez más. Sin teléfono, únicamente para grabar. Es más, ahorita les hago un... Les presumo mi setup. No es tan gaming ni nada de eso, lamentablemente todavía. Pero está bastante chido. La verdad me gusta mi setup. Y de paso, pues, entre comillas, les doy un pequeño room tour. Hace mucho que no les doy un room tour. Y ahorita le pongo el tripié al teléfono para que grabe un poco más mejor. Y pues, para entretenerme, ya tengo varias cosas pensadas. Ya, ya, ya las tengo aquí yo. Angel y Ken, ya tengo varias cosas pensadas para este reto. 24 horas, repito. Ahorita yo creo que ahorita lo anoto en una hoja para que no se me olvide. El reto empieza a las 6.20 de la tarde. Y mañana acaba a las 6.20 de la tarde. Así que, ahorita veo qué hago. Ahorita ya verán, más bien. Ah, ahí está el gente. Ya le puse el tripié al teléfono. Ahorita les voy a explicar unas cosillas que ya tengo en mente. Bueno, primero que nada, voy a ponerme es comprar rápidamente mi cuarto para que no se vea tan desmadroso. Y ya luego, pues, les muestro qué tanto voy a hacer estas 24 horas. Repito, el reto no es difícil como tal. Solo es dejar los aparatos a un lado. Pero son todos los aparatos y necesito, al menos yo soy una persona que utiliza mucho el celular. Soy una persona que utiliza mucho la Mac, la Xbox. Últimamente me he estado viciando bastante con Overwatch y cosas de ese estilo. O sea, yo soy una persona mucho de utilizar este tipo de aparatos y al menos a mí me va a costar bastante. Esto va a ser una prueba de mi fuerza mental, de mi fuerza jurídica. No, no es cierto, no sé qué estoy diciendo. Ya me estoy volviendo loco, no llevo ni 20 minutos del reto. Ya me estoy volviendo loco, pero bueno, voy a descombrar rápidamente mi cuarto y ahorita les muestro qué onda. Bueno, gente, ahora sí, vamos a empezar con el motherfucking room tour. Vamos a empezar. Primero, tenemos acá mi cama bien chido, acá hay un over mi cama, mis posters, la pared espantaviejas esa la bauticé, como la pared espantaviejas, unos cuantos posters, tal vez luego quité unos, aparte ya se están cayendo algunos, no pasa nada, están muy chidos. Los que más me gustan son estos dos, ese, y yo creo que ese, la net, me gustan mucho, digo, los demás no me, por algo los tengo ahí, pero esos son los que me agradan más. Igual de este lado tenemos más otro The Hell's 5, Du Guardiari, Du Frederick, Du Brasil, Du 104, Du Falado, y tenemos este de Star Wars, el despertar de la fuerza, muy chido igual, me gustan mucho. Aquí tenemos otro poster de, bueno, este y ese amarillo del arma los conseguí en las PortanFest 2022 para que vayan a ver el vlog, se los dejo, creo que sale de este lado, o si no de este lado, pero creo que sale de este lado, estoy casi seguro que sale de este lado. Pues acá está mi cama, acá tenemos un cojín negro, un cojín negro, de grogo, pues mis almohadas, muy cómodas, muy cómodas, la verdad, y todo eso, bueno, pasamos ahora de este lado, donde es el Setup Gamer, bueno, primero que nada, la silla Du Falado, Du Brasil, Du 2022, tenemos la silla, cada vuelo no se me lo regala un mapache, para mi espalda, para no andar todo jodido, de la espalda, a mis 18 años, y en la parte de acá atrás, tenemos una capa de reconocimiento, creo que era así el equipo de reconocimiento, de Shingeki no Kyoji, como se llame, no me acuerdo muy bien, ya hace mucho que no veo el anime, bueno, quitando eso, pasamos al Setup Gamer 2021, ay, se me olvidó quitarla, recupérenme, tenemos aquí el Setup Gamer, primero que nada, este micrófono, este micrófono lo tengo así como, como, yo creo que, ya irá para los dos, un año y tantos meses, pero, muy buen micrófono, me ha ayudado bastante, en, pues lo que vienen haciendo los YouTubes, me gusta mucho el sonido, a pesar de que es uno económico, y de, un micrófono de entrada, es muy bueno la verdad, me gusta igual, del brazo, si se fijan mucho en mis videos, pareciera que tengo un fetiche, con cambiar el micrófono de posición, y efectivamente, lo tengo ya que, no sé por qué no me gusta tenerlo, tanto tiempo en una posición, como que no me agrada, luego como que veo que alguien, lo tiene de una forma distinta, y lo cambio, no sé por qué tengo esa maña, esa manía de cambiar el micrófono, no sé, una disculpa caballeros, no pasó nada, no pasó nada, continuamos con mi botella de agua, de guayaba, esta agua, está muy buena, si no te gusta esta agua, no eres un ser humano razonable, y que se respeta a sí mismo, esta agua, es vida, es amor, es una delicia, de Brasil, pues eso, es agua de guayaba, está muy buena, me gusta mucho, aquí tenemos pues mi Xbox One, ese, me he estado obsesionando, como dije anteriormente, mucho con Overwatch 2, una pila, no me sirve tanto, o sea, si funciona y todo, pero no me sirve tanto, de este lado tenemos, mi mouse gamer Logitech, muy buen mouse, de entrada igual, pero el mejor mouse calidad precio, según Jumpol, luego tenemos aquí, el mouse Logitech G203, creo, creo que era G203, está bien, pero hay muchos mejores teclados, no se compren este, neta, si tienen dinero para comprarse este, cómprense otro mejor, hay mejores opciones, continuamos, tenemos un teclado igual chiquitito, de una mano, One Hand Keyboard, que utilizo mayormente, para jugar Fortnite, me acomodo más con ese, que con este, no sé por qué, una disculpa, aquí tenemos lo que viene siendo la Mac, con todas las conexiones, de todo esto, micrófono, teclado, mouse, todo, ahí están las conexiones, luego, luego de este lado tenemos el, se prendió, lo prendí, no, no, no lo prendí, se os juro, no, toqué el botón, no lo sé, si lo toqué, lo pondré en la edición, pero creo, estoy casi seguro que no lo toqué, págate, no te voy a utilizar, bueno, quitando eso, tenemos aquí un pollo, un pollo, mi mamá, tener el pollo aquí, nomás como que, es como que estoy aburrido, no sé qué, me gusta tenerlo ahí, me divierto yo solito, ah, bueno, esto es una conexión para mi teléfono, la Mac, esto, lo otro, bla, bla, lo voy a tirar, ¿por qué? Porque no lo voy a ocupar por 24, así que lo voy tirando, luego de este lado tenemos lo que más me gusta mostrarles, en buen sentido, tenemos de este lado, mi mueble, que me me hago para atrás, tenemos de este lado, mi mueble, gamer, duro, ahora sí, o sea, ahí está el escritorio, la cosa, y de este lado tenemos el mueble, me gusta mucho como se ve, pues bueno, este lado tenemos el mueble, tenemos unos vasos de veces que he ido al cine, unos gorritos que tengo, un balón de Rusia 2018, que por cierto, ya se viene Qatar 2022, así que yo creo que voy a grabar igual vlogs, de varios partidos de Qatar 2022, para que lo esperen en el canal, próximamente ya vendrán videos de Qatar 2022, quitando eso, continuamos, pues tenemos ahí varios funkos, esto, el otro, bla, bla, tenemos acá unos cuantos especiales, ya que estos me los compré, porque me gusta FNAF, y por ser lento hasta, por eso nada más me los compré, tenemos este, que es exclusivo de Game Planet, está muy chido, me gusta el diseño, este Grunt, que igual lo pueden ver, esto, esto aconteció en el blog de la Spartan Fest 2022, para que vean qué pasó, porque tiene esto aquí arriba, luego tenemos mi Grogu con la gorra de The Baby, está muy chido, muy fresco el brother, tenemos acá un Hornet, que me regaló Luis, muchas gracias güey, te quiero un chingo, neta eres mi hermano del fucking alma, allá al fondo ven, un póster que me dio Tony Medina, igual el blog lo pueden ver, de este lado, de este lado, no me acuerdo, no hay disculpa, creo que es de este lado, bueno continuamos, se me está yendo el aire, bueno continuamos con el póster, está aquí al fondo, está muy chido, me gusta mucho, no lo pego en la pared, porque pues no sé, no lo pego en la pared, porque pues tiene la firma y la madre, ahí me gusta tenerlo, voltear a verlo, y acordarme del gran día que fuese, y de igual forma ahí tenemos a Pueblo, tenemos a Pueblo, como de que no, hijo de su biche, madre de la verga, parece que soy de Monterrey, porque estoy hablando bien pinche rápido, continuamos con las figuritas de Minecraft, muy chidas, me gustan, yo tenía más, pero no sé dónde quedaron las otras, bueno tenemos aquí un mini ground, de Megaconstrux, y un Stormtrooper de Lego, de Star Wars, tenemos aquí unos funcos exclusivos, de Gus el Gato, los dos exclusivos, y tenemos aquí Freddy Mercury y Ryuk, de Death Note, proseguimos aquí con los aretes de Tanjiro, una tarjeta firmada por Sergio, de Carla, la Jimis, por el, el Chiquis, creo, si por el Chiquis, y por este, por el Chivo, esto igual, este vlog lo pueden ver igual en el canal, está ahí disponible, igual acá tenemos unos discos de música, este es de Daft Punk, de Random Access Memories, a ver si lo puedo sacar, ahí está, ahí se ve, Random Access Memories, tenemos Donda de Kanye West, Donda Deluxe, y signo de interrogación de XXXTentacion, tres de mis discos favoritos, me maman, me encantan estos discos, continuamos con mangas de Demon Slayers, People Family, Death Note, y Ataque a los Titanes y Enfocas, muchas gracias cámara, me gusta mucho, voy a poner ahí varios mangas, de animes que me gusten, van a ser aleatorios, si me encuentro el uno, chingón, si no me lo encuentro, chingón, para tenerlo ahí, me gusta como se ve en el fondo, igual tenemos aquí varios juegos de Halo, y en teoría son todos, en teoría son todos, porque, ¿a dónde quedó el otro? Ah no, acá está, olvídalo, se cancela todo, aquí tenemos el Halo Reach, luego el 3OSD, unas cosas igual de Halo acá, no se ve, unas cosas, bueno, Halo de la colección del jefe maestro, que en teoría son todos los juegos de Halo, tiré la tarjeta, un Call of Duty que me regaló mi amigo Héctor, hace un chingo que no lo veo, lo extraño mucho, y muchos, bueno, no muchos, varios libros que me gustan mucho, este no lo he acabado de leer, a pesar de que es cortito, la neta, no sé ni por qué compré este, una disculpa, este, el Reino de la Muerte, igual este no lo he terminado de leer, una disculpa, caballeros, un Funko de K2SO, perdón que me esté saltando hacia el away, unas figuras de Demon Slayer, y unas naves de Star Wars de Hot Wheels, muy chidas, estas dos me las regalaron de pequeño, y estas dos me las compré más recientemente, hace como unos meses, bueno, pero seguimos con Maestro y Aprendiz, ese igual no lo he terminado de leer, se me ha hecho muy pesado, el coleccionista de la fuerza, ya lo terminé de leer, me gustó mucho, me gustó un chingo el coleccionista de la fuerza, se lo recomiendo mucho, si se lo pueden comprar, comprenselo, al menos a mí me agradó bastante, continuamos con Aftermath 1, y deuda de vida, luego compraré la tercera parte, y ya me acabé este, aunque no recuerdo muy bien, y este voy como a la mitad, creo voy igual a la mitad, pero no le he acabado, no he tenido tiempo, continuamos con Ready Player Two, y Ready Player One, Ready Player One, novela recomendadísima, muy buena novela, me encanta mi mamá, igual que la película, y de Ready Player Two, bueno ahí pueden ver cuánto llevo de la novela, no llevo casi nada, igual no he tenido tanto tiempo, de leer Ready Player Two, pero ahorita les comento que voy a hacer, bueno quitando eso, aquí tenemos un cómic de Star Wars, un cómic grande, volumen 1 supuestamente, pero es bastante grande, tal vez luego se los muestre más a fondo, los cómics o lo que sea, tal vez ahí luego se los muestre, bueno tenemos aquí el cómic de Star Wars, el mundial de Qatar 2022, no he gastado tanto dinero en este, y no lo pienso hacer, no pienso gastar mucho dinero, bueno aquí está el álbum de Qatar 2022, y el álbum de Rusia 2018, tenía igual el de 2014, disculpen, pero no sé dónde quedó, espero encontrarlo un día, porque si no en serio me voy a poner muy triste, pero aquí tengo el de Rusia 2018, y de este lado, no es de fútbol, pero es de Dragon City, este lo tengo desde primaria maldita sea, este libro, bueno este, este álbum, es de primaria, es de primaria maldita sea, y pues estos, igual, son álbumes y la madre, y pues eso, este es mi fondo, a un cojín, de un meme, de un gato, me gusta mucho, está muy chido, está chido ahí de fondo, se ve cotorrón, y pues este es mi mueble, este es mi mueble de, tengo ahí en el fondo, y ahora, lo que les iba a decir, y mostrar, bueno, lo que probablemente, lo que voy a hacer, este 24 horas, es primero que nada, leerme esto, esto no es como tal de leer, porque son cómics de Halo, mis primeros cómics de Halo, este es el primero, Halo Escalation 1, Escalation 2, y Escalation 3, solo me voy a comprar estos tres, de la saga Escalation, bueno, de la serie Escalation, pues eso, este ya lo terminé, pero lo voy a volver a leer, igual este no lo he leído, lo voy a leer, y tampoco lo he leído, pero estos son mis primeros cómics de Halo, pues me los voy a leer, les voy a dar una repasadita, y pues nos dieron esto en Oasis, nos lo dieron, igual le voy a dar una, una ojeada, aunque no me vaya a comprar absolutamente nada de lo que está aquí, pero le voy a dar una ojeada, y pues eso, aún así, ahora sí, perdón, y pues tal vez leer unos mangas que tenga ahí, y a lo mejor continuar unos libros, porque leer es importante, chavos, leer es importante, quitando eso, es probablemente lo que más vaya, hacer, aparte de tal vez dormir, a lo mejor escribir algo, y acomodar mi cuarto más, porque no está desordenado la verdad, pero podría estar mejor, así que me voy a poner a tener mi cuarto, leer esto, darle una ojeada, y leer, y continuar con los mangas que tengo ahí, y ahora sí, para empezar con este reto, ya empezó realmente, porque no he utilizado mi teléfono para absolutamente nada, es lo siguiente, aquí tengo mis audífonos, tienen pila, sí, ¿qué voy a hacer? los voy a tirar a la basura, no es cierto, lo que voy a hacer es dejar, todos mis aparatos, electrónicos, de este lado, que vienen siendo mis audífonos, esto pues, no está conectado, no tiene luz, no tiene nada, así que les voy a mostrar, qué voy a hacer para, aparte para que no me dé tentación encima, para que no me dé tentación de agarrar las cosas, voy a desconectar absolutamente todo, de todas las formas posibles, vistas por el hombre, lo voy a desconectar absolutamente todo, para que no me dé tentación, de agarrar absolutamente nada, y pues ok, ya esto en teoría está desconectado, esto se puede utilizar, sí, pero me voy a aguantar, créanme, me voy a aguantar, esto pues lo voy a desconectar luego, porque está en la parte de atrás, es un desmadre, esto ya está todo desconectado, igual el micrófono no lo voy a ocupar, así que lo bajo para acá, luego tenemos el Xbox, el Xbox se desconecta a una fuente de aquí atrás, bueno no se ve ahí, pero ahí está, desconectada la fuente, adiós, mira, para que vean, no prende, no prende, presiono esto, no prende, ya está completamente desconectado el Xbox, y de igual forma, ahí está la tele, la voy a desconectar, a ver, espérate, me déjame acomodo esto acá, para que vean como se apaga el foco, ahí está, desconectada la tele también, ya, está absolutamente todo desconectado, todo, el internet, quitando el internet, porque pues mis jefes lo ocupan, pero ya está, todo desconectado, todo desconectado, y todos mis aparatos están sobre esa mesa, quitando mi teléfono, igual cuando no lo ocupe, lo dejaré ahí, pero ya está todo ahí, no, la bocina, oye si, dónde está mi bocina, no sé dónde quedó mi bocina, pero, la voy a encontrar, y la voy a poner igual ahí, pero pues ahí están todos mis zapatos electrónicos, y todo eso, y pues, les voy a ir actualizando, qué chingados, hago a lo largo de estas 24 horas, no será tan interesante, créanme, no grabaré tanto, pero, ya no quiero hacerlo, no, no es cierto, hay que aguantar gente, hay que aguantar, ay, como puedo escuchar, ahí voy, ahí voy con el ejercicio, bueno, ahí voy, bueno, lo que les quería comentar, hay muchas veces las que a mí me interrumpen un chingo, o sea, neta, como no tienen una idea, siempre me interrumpen, si estoy haciendo algo, llegan y me interrumpen, si, y si ocupo que me interrumpan, no me interrumpen, si yo quiero que, pues hagan algo, pase algo, sobre todo mis familias con los que vivo, no hacen absolutamente nada, o sea, ahorita que es cuando ocupo ruido, nadie hace ruido, todo está absolutamente callado, o sea, siempre que estoy haciendo en llamada, siempre que estoy en llamada con mis amigos, siempre que estoy haciendo otras cosas que ocupo, que no haya ruido, siempre hacen un chingo de ruido, ya sea mis familiares, los vecinos, yo que sé, siempre hacen un chinguero de ruido cuando estoy en llamada, y me caga que las personas escuchen el ruido que hay a mí alrededor, porque no se escucha padre, obviamente, y ahora que ocupo ruido para estar un poquito más tranquilo, porque bueno, se ve ahí, cuando es noche, no se ve muy bonito, eso que digamos, y está cerrada la cortina, pero ahí al fondo, siempre se ve muy mal de noche, y ahorita estoy solo, o sea, en teoría estoy solo, porque repito, nadie está haciendo ruido, nadie está haciendo nada, cuando ocupo que se haga ruido, y bueno, aunque lo único que me tranquiliza entre comillas, es que no estoy solo, ¿por qué? porque tengo esta plantita que me compré en el centro de Coyoacán, soy un padre responsable, le he hecho agüita, no tanto obviamente para que no se ahogue, pero le he hecho agüita y la cuido, y ahí la estoy viendo, ¿sabes? es una planta, es algo bonito, es un ser vivo, a los que no sepan, para la gente que crea en horóscopos, que crea en todo eso, esto es un ser vivo, esto es un ser que siente, esto es un ser que tiene sentimientos, y es un ser que tiene que ser tratado con respeto, es una planta, es un ser vivo, maldita, o sea, no son los animales, las plantas también son seres vivos, si es que no fuiste a escuela de gobierno, tienes que saberlo, y pues eso, es bonito tener una plantita mínimo ahí, es bonito, ¿sabes? la cuido, la cuido muy bien, aparte, espero que se ve ahí, ahí se ve, pero tiene piedritas, tiene piedritas rosas y moradas, y pues eso, en teoría no estoy solo, estoy con esta plantita, y pues eso, yo creo que este, a este paso, voy a llegar como a pinche video de una hora, o sea, no sé qué voy a poner, ya no sé ni qué voy a poner, ni qué no, ni qué, no sé, ya no sé ni qué onda con mi vida, por cierto, te estoy encontrando ángulos, bastante, bastante interesantes, eh, acá bien fue bueno, I lost baby girl, si, al chilea me estoy volviendo loco, ayuda, ayuda, necesito ayuda, mándenme dinero, mándenme dinero, puta madre, gente, ya me leí los tres cómics de Halo Escalation, que tengo en mi posesión, y me acabo de dar cuenta de algo, en un video de Katarm343, véanlo, en muy buen canal, él menciona que en un cómic de Halo, hay un error bastante grande, en cuestión de vehículos, déjenme les explico, y no encontré un error, encontré dos, ok, la cosa está así, está muy chido, bueno, la cosa está así, la cuestión es que, estos se llaman Banshees, no es todo el mundo lo conoce, son Banshees, primero que nada, este fue un error que yo note, yo, Angelgao, y es que las Banshees están mal dibujadas, porque se preguntarán, las Banshees normalmente, esto está bien, ¿sabes? está bien, pero es cuando las Banshees están abiertas, para que un alien se meta en el vehículo, están abiertas las Banshees, y no tendrían que estar así, cuando están en vuelo, ¿sabes? esto tendría que estar hacia acá, porque la Banshees, así está abierta, literal, encima de que no hay nadie adentro, la Banshees está abierta, esto es un error, segundo, en el video de curiosidades de Catarum, sale que en un cómic, un ilustrador se equivocó de vehículo, ya que bueno, aquí podemos ver cruceros, no me acuerdo el nombre de los cruceros, clases CSS, Phantoms, Banshees, la madre, pero, este vehículo, no recuerdo el nombre, una disculpa, no es un vehículo aéreo, es un vehículo terrestre, este vehículo no vuela, por nada del mundo, pero, está volando, y no solo está volando ahí, está volando, aquí, y está volando, aquí, o sea, está volando este vehículo, y este vehículo no vuela, entonces, se ve muy cagado, el hecho de que esta madre, esté volando, ¿sabes lo que digo? pero esta madre no vuela, esta madre es terrestre, y se ve bien cagado, el hecho de que huele, y ahora me siento aún más feliz, de haberme comprado estos cómics, porque, aparte que está bastante chido, está interesante la trama, tengo curiosidades, literalmente, en mis manos, y, también otra curiosidad, súper rápido, fuimos a Oasis, y nos dieron esto, creo que no lo teníamos que regresar, creo que no, por algo nos los dieron, pues esta madre, yo de chiquito, me dieron un set de Lego Star Wars, si lo encuentro, lo pondré en pantalla, y venía algo similar, no tan grande como esto, porque, pues esto es de, actualización de agosto, diciembre, de sets, cosas nuevas, etcétera, y pues, me acabo de enterar, que, aparte que hay minifiguras de los Muppets, esto está muy interesante, porque, es como, como Legos, pero, pero de diferentes usos, o sea, puedes hacer como que madres así, como tipo un marco, o sea, para fotos, o sea, what the fuck is this shit man, aparte de eso, pues, algo, pues para poner en el fondo, la madre, y wey, puedes hacer pulseras de Lego wey, puedes hacer pulseras de Lego wey, que, que es esto, cuando Lego evolucionó, de ser solo juguetes, a hacer pulseras, a hacer, no sé, por decir algo, posters, a hacer todo esto wey, o sea, what the fuck, cuando pasamos de Lego, normal, a esto wey, mira pulseras, accesorios de no sé qué wey, para, para lapiceros wey, o sea, what the fuck, que es esto bro, bueno, estos son más Legos, pero what the fuck, esto está muy interesante, o sea, de real, esto está muy interesante, gente, son las 11, 12 ya de la noche, no les he actualizado, ya no hice varias cosas, que dije que iba a hacer, porque, pues me puse a platicar con mi primo, pláticas de hombres, súper lógica, respetuosas, de toda índole, literalmente, es todo cagado, la verdad, y pues eso, yo creo que ya en un rato, me duermo, y el, yo creo que también el resto, del siguiente día, tal vez me duerma igual, bastante, porque, pues ya quiero que pase, las 24 horas, tengo que, ahorita lo anoto, o yo qué sé, pero, el reto empieza, bueno, termina a las 6.20, de mañana, así que, pues, eso no lo sé, me siento bastante extraño, no les voy a mentir, porque, me ha dado la tentación, de agarrar mi teléfono, para ver Instagram, o Whatsapp, o lo que sea, pero es como que, lo voy a agarrar, es como de, no, no, pero bueno, voy a conectar mi teléfono, para que se cargue, si no, como voy a grabar, si no tengo pila, pero bueno, pues eso, pues hasta ahora, he aguantado bien, como todo un campeón, como debe seguir, y pues, ahorita me voy a dormir, tal vez le haga, un poquito de esto, y ya me vaya a dormir, pues eso, yo creo que, ya me iré a dormir, así que pues, bueno, anoches, los veo el día de mañana, en la mañana, o a la hora que me levante, yo qué sé, pues ahí los veo, bueno gente, ya me acabo de levantar, es sábado, son las, creo que son, son las 9, 11 de la mañana, ahorita podría estar, viendo la televisión, jugando overwatch, viendo videos, con todo el volumen posible, porque, literalmente ahora sí, no hay nadie, pero, tengo que cumplir el reto, tengo que, aguantar, porque solo son 24 horas, no son 48, no son 72, son 24, así que, tengo que aguantar, esto, porque ahí tengo las cosas, ahí veo la Mac, la tele, el Xbox, todo, todo eso lo veo ahí, quiero, quiero usarlo, pero no puedo, así que bueno, ayer solo leí el de, el manga, data con Titan, y pues hoy, ahorita, que desayuna, me voy a poner, a leer los demás, porque ayer, no me puse a leerlos, porque como les dije, me puse a hablar, con mi primo, un chingo de, de rato, y en la noche, ocurrió una situación, que no sabría, cómo describirla, o sea, es mala, creo, pero, no sabría, cómo decirlo, pero bueno, quitando eso, pues, voy a, desayunar, porque me trajeron algo, no sé qué me trajeron, pero, voy a servirme de, desayunar, así que, ahorita los veo, bueno, una pequeña actualización, ya son las 11, como vieron, pues ya me cambié ahí la cosa, y pues unas cosas rápidas, porque, repito, si no este video va a durar, como tres horas, me, iba a comprar, este, un agua de, de guayaba, como la que les mostré ayer, pero pues no había, estaba solo esto, estaba este, pues homex de guay, pues bueno, también no pasa nada, la verdad yo soy mucho de tomar agua, yo o sea, ya casi no tomo refrescos, casi no tomo ese tipo de cosas, más que nada jugos, pero yo siempre he sido mucho de tomar agua, siempre, casi siempre estoy tomando agua, yo me acabo los garrafones de agua, güey, pero bueno, sí, hidrátense, es muy importante, real, hidrátense, bueno, quitando eso, ah, y aparte en la pinche tienda, o sea, en la tienda, quedas en la esquina de mi casa, es algo muy bueno, y estaba sonando de fondo, estaba sonando de fondo, el sample que utilizó Speed para su canción, la de, estaba sonando esa canción, güey, la original, pues no la de Speed, pero estaba sonando esa, está bien cagado, me quería reír, bueno, quitando ese, eso, ese pequeño incidente, de que no había pinche agua de guayaba, había de todas las pinches aguas, menos la de guayaba, bueno, quitando eso, estoy leyendo, ya terminé de leer el de, eh, ataque a los titanes, y el de Demon Slayer, me maman las ilustraciones, y estoy leyendo ahora este, Speed for Family, me acabo de dar cuenta de algo, se supone, bueno, aquí dice, eh, se los voy a leer, eh, lo que dice aquí abajo, dice, terroristas intentan asesinar, a un ministro del, es del, o este utilizando perros bomba, la familia busca adoptar, eh, un can para Anya, pero Twilight debe, salir urgentemente, a detener el atentado, mientras tanto, Anya encuentra a un misterioso perro, que conoce a la familia Forge, que es este perro, justamente, y me acabo de dar cuenta de que, Anya, a ver, Anya, a ver, déjenme, les encuentro una ilustración rápidamente, Anya, es esta niña, pues, que adoptó la, pues este, la familia, no, pues, el, este, el, pues, Yor y el otro güey, una disculpa, no me acuerdo el nombre, pero, pues, Anya, este, es una niña que puede, pues, leer la mente, que puede leer la mente, así, literal, ah, bueno, ahí se va arriba, es la niña que tiene el pelo rosa, no sé por qué lo estoy buscando, si lo tenía ahí arriba, bueno, es esa niña que tiene el pelo rosa, y puede leer la mente, yo, personalmente, aunque suene raro, muchas veces me pongo a hablar con mis gatos, o sea, real, me pongo a hablar con ellos, de que, se acercan de que, de que no, güey, no hagas eso, porque no sé qué, y así, me la paso hablando con ellos, literal, no sé ni qué chingados me están diciendo, pero, yo como que me imagino que me dicen algo, que me están diciendo tal cosa, y yo les respondo conforme a lo que yo pienso que me están diciendo, pero, me acuerdo dar cuenta que esta niña, literalmente, sí puede hablar con ese perro, porque, en una página de, pues, de acá del manga, ve que, pues, van a adoptar unos perros, y esos perros dicen, estoy mamadísimo, hijo de su puta, literal, como que se pare, estoy mamadísimo, dice el perro de su mente, ¿no? y, pues, Ania se queda de, ¿qué pedo con estos perros? Porque está escuchando lo que están diciendo, y, Ania, literalmente, podría hablar con este perro, ella sí podría tener una conversación lógica y adecuada con animales, güey, qué chingón sería hacer eso, güey, neta, yo quiero hablar con animales, güey, pero bueno, eh, ahorita lo seguiré actualizando, y que más haga, a ver, ya ahorita terminaré de leer el manga de Speed for Family, y, pues, eso, ahorita lo seguiré actualizando, ok, banda, actualización, eh, bueno, primero que nada son, eh, las dos y media de la tarde, y ya terminé, terminé, perdón, de leer ya todos los mangas que tengo, y, este, pues, fue el último que leí, cosa que está muy interesante, o sea, Death Note, eh, compilación de historias cortas, se los recomiendo mucho, si les gustó Death Note, el anime o el manga original, lo que sea, este vale mucho la pena, en serio, está muy chido, está muy épico, sobre todo, bueno, primero, la historia de Sekira, está muy buena, está chido, eh, creo que era esto también, la historia de Akira, eh, también la historia de Taro Kagami, bueno, literal, todas las historias, menos a lo mejor, esto, a lo mejor, es como que lo único, no tan interesante, pero está muy bueno, o sea, está muy chido, muy interesante, wow, simplemente, me gustó demasiado, entonces, ya terminé de leer todos los mangas que tengo, y los cómics, y la madre, tal vez más tarde, me lea, eh, algunas novelas, tal vez, y pues eso, yo creo que ahorita me voy a dormir un rato, repito, son las dos y media, eh, ya falta menos, ya para que se cumplan las 24 horas, maldita, ya no sé ni cómo he aguantado, la verdad, sí estaba un poco aburrido, no se los voy a mentir, o sea, sí estaba un poquito aburrido, pero no tanto, porque el hecho, pues que tengo las mangas, tengo esto, tengo el otro, y es que, fíjense que yo, veo un canal de retos, que se llama Tato Extreme, si llegas a ver esto, que no creo, un saludo, este, te quiero mucho, eh, pues, a él me inspiré precisamente, para hacer este reto de 24 horas sin tecnología, y pues me gusta mucho su canal, porque son muchos retos de ese estilo, y retos muy extremos, y todo ese tipo de cosas, y uno normalmente, cuando ve esos videos de, no sé, 15 minutos, 20 minutos, media hora, dice, ah, pues está chido, no sé, se ve interesante, pero, ya cuando uno vive, y hace las cosas, es de madre santa, madre santa, digo, está interesante, por varias cosas que he hecho, pero, pues la neta, si está, papá aburrido, pero bueno, pues me voy a dormir, y al rato, les actualizo, que uno, al fin, al fin, maldita sea, literal, me dormí, todo el resto del día, o sea, no me acuerdo muy bien, a la última hora, en la que actualicé, este vlog, pero finalmente, acabaron las 24 horas, sin tecnología, maldita sea, neta, no saben cuánto la sufrí, me aburrí un poquito, no lo voy a mentir, pero, hasta eso, yo, yo, la pude haber pasado mucho peor, si no tuviera ciertas cosas aquí, pero ya, al fin, acabaron las 24 horas, sin tecnología, la verdad, no sé ni cómo aguanté, os juro, no tengo la más mínima idea, de cómo aguanté 24 horas, sin absolutamente nada, de lo que está ahí, en esa mesa, pero si gente, finalmente acabó el 24 horas, sin tecnología, felicítenme, díganme, felicidades, güey, eres la verga, eres la verga, Ángel Gam, tú lo eres, pónganme ahí en los comentarios, y pónganme en los comentarios, qué otros retos, no tan cabrones, por ahora, pueda yo hacer, no sé, por ejemplo, 24 horas jugando Overwatch, 24 horas, haciendo algo, yo qué sé, algo, pónganme ahí en los comentarios, qué otros retos, pueden haber en el canal, interesantes, que a ustedes, les puedan llamar, la atención, y no sólo yo, sino retos de 24 horas, con mis amigos, si es que en algún momento, se puede hacer algo, también hacer un 24 horas, con ellos, o hacer algún reto, con ellos, pues bueno gente, muchas gracias, por ver este vídeo, compártanlo, con sus amigos, me espanté, por la pinche cortina, lo que les decía en el vídeo, muchas gracias gente, por ver el vídeo, compártanlo, con sus amigos, denle like, que, esto me costó un poquito, me costó un poquito, así que ese esfuerzo, merece algo chido, pues bueno, muchas gracias gente, suscríbanse, que ya casi somos mil personas, en el canal, y nos vemos, en otro vídeo, bye bye, y nos vemos, y nos vemos,